MIS RECUERDOS Mis recuerdos, mi pasado, están borrosos, como una niebla venenosa sobre la planta destruida. Este parece el inicio de mi camino. Recorro las ruinas del viejo mundo. ¿Cómo murió? No lo recuerdo del todo. La catástrofe, la guerra, el fin de la civilización. Los supervivientes lo llaman la conflagración. Sí, supervivientes, viven en esta tierra abrazada. Soy parte de ellos, sigo con vida. Llamamos a nuestro hogar los últimos territorios. No recuerdo mucho, pero sé que la vida aquí está llena de peligros. Radiación, hambre, sed, enfermedades, animales salvajes y bandidos. Aberraciones. Son desconcertantes y misteriosas. Una fuente de artefactos, pero también un peligro mortal. Pero los peores son ellos, los quemados. Muertos vivientes, hambrientos, zombies. Un horrible y cruel legado de la conflagración. A veces creo que estoy a punto de recordar. De recordar algo importante, algo que conecta con todo esto. La planta, la conflagración, los quemados, mi pasado. Y esta casa perdida en los territorios. Puedo ver a través de la niebla, sé que debo estar aquí. Siento como si volvese a nacer. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, saludos cordiales. A todos mis queridos amigos conflagrados. Zombies, recuerdos del más allá. Recuerdos de la planta nuclear. Espero que se encuentren muy bien. Como ya saben, o bueno, los que van a ser nuevos en esto. Mi nombre es DDR Morrise. Y bienvenidos y bienvenidísimas a este canal. O a mi canal. Vamos a comenzar gameplay nuevo. Nuevo juego survival. Se llama Dust, o sea, Down of Zombie Survival. La historia se ve que está bastante buena. Tiene un punto de una trama. Hay que resolverlo. Eso me gusta mucho de los juegos. Y más cuando lo combinan con juegos de estilo survival. Eso es bastante bien. Le debo todo el crédito a Juanjo RC. Y sé por haber visto todos sus videos. O haber visto gran parte de los videos que ha subido sobre este juego. De todos los que haya subido. De todos los survivals que he visto totalmente. En lo que, bueno, yo tengo Android. En lo que es Play Store. Revisando bien, pues ninguno me convencía. Hasta este juego que realmente me empezó a llamar muchísimo la atención. Y bueno, pues vamos a empezarlo. Este video solamente va a ser tutorial. Espero que te quedes y sigas conmigo. Y bueno, pues obviamente estás aprendiendo conmigo. A ver cómo se juega. Y bueno, pues analizarlo. Revisar todos los estatus. Revisar qué es lo que pasa. Entonces vamos a darle. Tiene un acuerdo de licencia. Donde dice. DOZO2 es un juego gratuito con compras integradas. Que aceleran el desarrollo de diversas actividades. Puedes activarla con una contraseña en los ajustes de Google Play Store. Para empezar, ley acepta los términos de uso y política y privacidad. Gracias por jugar y nos vemos en los territorios. Ok, bueno, pues vamos a darle el aceptar. El juego ha sido traducido al español. Somos conscientes de que quizás nos falten algunas cosas. Pero estábamos ansiosos por poder mostrar dos. Survival lo antes posible. Traeremos la localización. Os traeremos la localización. Con las próximas actualizaciones. Ok, bueno, pues vamos a darle. Dice desconocido. ¡Socorro! Estoy aquí, junto a la casa. No puedo con ellos. Es una chica. Dice restaurar el proceso guardado. Bueno, lo que pasa es que el día de ayer hice... Ya había hecho el video, pero lamentablemente no se grabó el audio. Y bueno, pues tenía que narrarlo, ¿no? Una disculpa. Bueno, dice estoy aquí junto a la casa. No puedo con ellos. Ok, pues vamos a irle dando en las flechitas de continuar. Dice la voz parece venir de la casa. Recompensa por Perseverancia en el PDA. Ok, ahí tenemos uno de los quemados. Hay que apretar el botoncito. Le damos un puñetazo en la cara. Y con eso fue más que suficiente para demolerlo. Ahora le damos en Buscar en el Cadáver. Y bueno, ahí trae algunas cositas. Y bueno, pues podemos revisar qué juego. Aquí está el pad. Aquí se mueve. Lo puedes mover hacia donde tú quieras. Tenemos una mochilita. Y ahí dice inventario. ¿Quieres ver el tutorial? Vamos a ver el tutorial. Tutorial. Aquí van los objetos que hayas encontrado o fabricado. Toca para continuar. Aquí se muestran los objetos equipados y la durabilidad restante. Toca para continuar. Tus niveles de salud y energía se muestran aquí. Tus niveles de hambre y sed se muestran aquí. Ranuras rápidas para acceder a objetos en combate. Ok, pues prácticamente la rayita verde es de acorde a la salud del personaje. Tiene mil de salud. La rayita amarilla es de acorde a su energía. Que prácticamente es la que gasta cuando pasas de locación en locación. O bueno, esto es opcional. Y también a la hora de hacer farmeo. O de recuperar objetos. Buscarlos, etcétera, etcétera. Tenemos que nivel de combate tiene un puñito cerrado. O un puño cerrado. Dice 996. Armadura tiene un chaleco antibalas como logotipo. Velocidad. Este juego maneja velocidad. Eso es bastante bueno. Y en el apartado izquierdo superior tenemos el símbolo de hambre y el símbolo de agua. Bueno, de hambre pues es un estómago y el de agua es una gota. Ahí dice que tengo ahorita 86 y 85. En el apartado de abajo tengo uno que tiene un símbolo de radioactivo o radiación. Me imagino y la verdad no sé bien cómo es esto. La verdad no me acuerdo. Pero creo que en algunas locaciones te aumentas un grado de radiación. Me imagino que también por andar buscando objetos. Lo que comprende al personaje es si le quitamos el palo que acabo de agarrar con algo de espinas. Pues bueno, aparte de que me quité armadura y nivel de pelea por combate. Ahí donde va el machete va el arma principal. En el de abajo va, dice, ranura de inventario. Luego tenemos una ranura para equipo y artilugios. Me imagino que eso es así como un gadget, como un equipo extra. Dice una ranura para equipo y artilugios. Puedes equiparle hasta dos cosas. Bueno, por el equipo que dice aquí. Ranura para la cabeza. La ranura para el abrigo. O sea, aparte de llevar un ropa interior. Aparte de llevar una playera abajo. Se pone una chamarra, por así decirlo. Tenemos ranura de pantalones. Ranura de calzado. En la sección, aquí tenemos la sección rápida. Ranura de cinturón rápido. Dice, equipa un chaleco de caminante. Una tónica blindada. Antorcha nuclear para desbloquear otras ranuras rápidas. Se desbloquea cuando el transporte esté disponible. Me imagino que son otros espacios en caso de tener algún este... Pues alguno de estos vehículos. Porque ahí tiene un símbolo de una bicicleta y de un jeep. Ok. Luego nos vamos al que tiene el apartado izquierdo. Y bueno, pues ahí tenemos lo que es misiones. Dice, grito de auxilio. Grito de auxilio. Mata a los quemados cerca de la casa. Oyes a una mujer pidiendo ayuda. Gritos desde la casa. Deberías comprobar qué ocurre. Ok. Luego tengo uno que dice misiones diarias. Completa las tareas de remachadora para desbloquear las misiones diarias. Desafíos. Recompensa. Por cuanto más tiempo pase en el juego, mayor será la recompensa. Al grado en el que yo llegue a la hora de estar jugando. Ahorita llevo siete minutos. Voy a recibir una caja como blindada. No me deja ver los objetos que son. Pero bueno, cuando cumpla la hora ya los voy a poder reclamar. Luego tengo otra cosa que dice eventos. Dice, no tienes misiones. Ok. Lo dejamos. Lo dejamos ahí en standby hasta que aparezca algo. Luego dice, PDA poco habitual. PDA poco habitual. El PDA era como una agenda. O los PDAs eran como unas agendas. Electrónicas. En las que prácticamente te recordaban el día lo que tenías que hacer. Tenían calendarios. Tenía como para mandar mensajes. Etcétera. Estos PDAs ya no existen. Porque bueno, pues ahora tenemos en el móvil. Tenemos todo este tipo de artefactos. Digo como un dato curioso que yo les puedo dar. Un PDA con diseño poco habitual. Que tiene OZERSK2 120821. Grabado en un costado. Al encender la muestra en la pantalla en el siguiente mensaje. Encuéntrame, Sherp. Encuéntrame, Sherp. La PDA puede cargarse con rayos solares. Tiene integrado un contador Geiger. Que no sé qué sea. Y un módulo de navegación. Esto quiere decir que tiene una batería de celda solar. Y también tiene un GPS. Ese no sabes de dónde le has sacado. O dónde lo has sacado. O de dónde lo has obtenido. Es el único objeto que tenías cuando llegaste al refugio. Por cierto, la usas para almacenar y ver misiones. Objetos especiales y pistas. Prácticamente el PDA es como el menú de almacenamiento. Ver misiones y objetos especiales y pistas. Me imagino que hay canciones. Ah, no. Pistas. O sea, ahí no me aparece ninguna pista. Porque todavía no la tengo. Yo dije canciones, no. Son unas notas más bien. Bueno, tenemos por parte en lo del PDA. Aquí este, bueno. Después tenemos un cubo. Dice reserva, agua, carne a la brasa y diario de los territorios. Tengo que el agua se usa para lavar y producir. Recuperas energía y los otros atributos. Lo clásico del agua. Carne a la brasa. Un trozo de carne bien hecho. Recuperas energía y otros atributos. Puede cocinarse en la fogata de un caminante. Ok, esto se puede cocinar. Tiene ahí un cierto estatus que te cura. Luego tenemos un, este... Tal cual un periódico que dice diario de los territorios. Lela y descubre los últimos cambios en el juego. Ok, eso ahorita lo vamos a revisar. Vámonos otra vez ahora al que dice el carrito. Hay un carrito como de supermercado, tal cual. Ahí es donde se hacen las compras del juego. Digo, ahí se pueden ver, este... Si yo quiero comprarse de 335 pesos mexicanos. Pues me da ese chaleco, esa máscara de gas. Un, este... Al parecer es como un rifle francotirador SVD. O S-W-A-W-A-M, puede ser que sea. Estas cositas no sé que sean porque no me deja ver los objetos. Digo, aquí estamos en el de Arsenal, creo. Equipo de la leyenda de los últimos territorios. Aquí se hacen todas las compras que tienen que ver con el juego. Dice que tengo uno de suministros de emergencia. Cuanto mayor sea tu nivel, más recompensa recibirás. Ok, si yo alcanzo a llenar hasta el nivel 30, puedo cobrar todo eso por 85 pesos mexicanos. Digo, al final de cuentas no sé qué sean. Pero lo mejor o lo más viable que puedes hacer es subir hasta ese nivel para que puedas reclamar las recompensas. Luego tenemos arma de culto de los podridos. Ración de caminante, kit de constructor. Aquí te venden las piezas para formar parte como una especie de... De una habitación de 3x3. Porque faltaría como que el otro cuadrado, ¿no? Para terminar la casa. Bueno, la otra pared. Tenemos este que dice The Best, o lo mejor es ese. Luego tengo uno que dice A La Venta. Tengo, es aquí hay un pack de principiantes por 75 pesos mexicanos. Pues te dan todas estas cositas. Una UCI y una pistola que no sé exactamente qué sea. Bueno, eso parece como una ametralladora UCI. Tengo uno que dice Apoyo, amigo. Mira un anuncio de antes de la guerra y recibe una recompensa. Ok, ese es un sistema de la alta de... De... Para ver publicidad y te dan un objeto. Vamos a checarlo. Dice, mira y obtén. Puedo recibir, creo que es como piel. Clavos. Lo otro creo que es hilo. Unos champiñones. Eso no sé qué sea. Ese jarrón como con sangre. No sé qué sea. 25 barritas de oro. Otro palo con picos. Creo que eso es como un hacha de metal. Más o menos. Tenemos una pistola y una metralleta. Bueno, pues vamos a ver si me sale algo. Y bueno, pues ya dice error de conexión. Bueno, ahí está. Gratis. Tengo un intento para elegir algo. Vamos a darle. Y me pone una especie de ruleta. En la cual, pues gané unos champiñones. Dice que es una recompensa poco habitual de que te salga. Ok, pues ya la tengo. Y en una hora puedo volver a reclamar uno de estos premios. Bastante bueno. Y ya lo demás son cosas como de kits y esas cosas. Aquí estaba lo de armas. Tenemos transporte. Dice piezas de bicicleta por 33 pesos mexicanos. Puedes recibir uno a cuatro objetos de los que se requieren. Digo, la verdad en este caso no sé cómo sea. Tiene uno de modificaciones de bicicleta. Modificaciones de bici de combate. Destornilladores. Grasa. Bueno, que más que nada es como aceite. Me imagino que es como la gasolina de la bicicleta. Tenemos algo de construcción para tener los materiales para construir un hogar. Una casa. Un refugio más bien. Se puede comprar experiencia. Y bueno, lo último sería comprar barras de oro. Que prácticamente, creo y supongo que es la moneda del juego. Con esta se ha de hacer este... Se ha de, por ejemplo, si quieres una producción más rápida de algún objeto. Me imagino que puedes pagar con esto, ¿no? Eso es obvio. Y eso es claro. En casi todos los juegos survival es así. Ok, pues prácticamente, creo que eso es como lo primordial para ver de los cuadritos. Tenemos el del puño. Tenemos el del puño, obviamente con este golpeas. Hay un modo de sigilo. Que de hecho te cobra energía. Y tienes que esperar a que se... A que el personaje se termine de... Ahí dice que tiene 3 segundos para que se recargue y vuelvas a hacer el sigilo. Cambio de arma. Tengo también este de la casita. Que es el de... Para ir haciendo las modificaciones en tu refugio. Para ir poniendo paredes, pisos, etcétera, etcétera. Puertas. Ahí empalizadas. Bueno, como trampas, este... Un cercado. Vamos, creo que a mi querido y buen personajito ya le empezó a dar hambre. Y en esta parte, pues, ahí está peleando la amiga con este quemado. Vamos a darle con un ataque con sigilo. Y como no fue más que suficiente del palazo ese, dice necesito beber agua. Dice, detrás de ti se transforma. Y el amiguito que estaba tirado, pues ya se está transformando. O sea, hay que darle otro batazo. ¡Pum! ¡Au! ¡Au! ¡Oh! ¡Y ya quedó! Dice, a veces la cantidad y la calidad van de la mano. Ya subí de nivel. Ahora vamos a hablar con la chica. Pero antes voy a ver esta cajita. Y bueno, ya que me voy a morir, voy a aplicar el truco del... El truco de todo juego de sobrevivencia. Que es guardar todo aquí en la caja. Y ahora sí, este... Pues, morir. Para que se puedan volver a llenar los estatus del personaje. Eso siempre en casi todos los juegos de sobrevivencia. Lo puedes hacer así para ahorrar recursos la primera vez. Lo puedes ocupar. ¿Puedes ocupar este truco? Cuando acabas de empezar. Y bueno, rápidamente, este... Ya vimos lo de la casita, el cambio de arma. Luego aquí hay otra casita. Y dice, mata a todos los enemigos en el refugio para recuperar salud y energía. Ok, hay que eliminar a los enemigos. Luego tenemos uno que es símbolo de compartir. Y no sé qué pasó ahí. No me deja. Tenemos el de los ajustes. Ok. Tenemos ahí el de los ajustes. Aquí le podemos cambiar, creo que el nombre. Le puedes poner ahí calidad de gráficos. Dice sombras. Ese no sé para qué sirva. Me imagino que eso no sé para qué sirva. Hay interfaz. Puedes conectar desde aquí en Play Store. Notificaciones. Quitar las notificaciones. Hablarle al servicio técnico. Unirse a sus redes sociales. Está bastante lleno de cosas para hacer un juego que está en desarrollo todavía. Bueno, es por lo que dice en Play Store. Ahora, permítame un segundito. Y bueno, pues prácticamente que acabo de morir por causas de hambre y sed. Que es muy bueno hacerlo para comenzar los juegos. Survival, como lo venía diciendo, dice. Es peligroso adentrarse en solitario en los territorios. Y me dan un paquete de objetos. Pues vamos a recibirlo. Y de hecho, como tal, lo único que puedo recoger con tiempo sería esa agua. Y la carne de la brasa. Lo demás, pues por el momento lo tengo como... Lo puedo tener como en caso de emergencia, por así decirlo. Me lo acaban de dar. No sé si eso sea como en el juego o... Por haber muerto o no sé. Luego, de hecho, tengo el apartado que dice misiones y eventos. Lo tengo ahí luego luego para checarlo. Ahorita tengo el de habla con la chica de la casa. Pero puedes guardar, creo que es en menú. Así es, lo puedes guardar. Y bueno, en la casita, el PDA. Eso es lo que nos marca. Bueno, por ejemplo, que dice que aquí hay un árbol. Que aquí hay un arbusto. Aquí hay una antena. Aquí hay este... Que regar esto para que salgan estos jitomates. Este huerto. También hay un árbol. Yo creo que estas ya son cosas que dependen del refugio. Yo realmente no recomiendo que estén utilizando estas cosas. Hasta que se vayan haciendo de otras. Porque usualmente todas las cosas que sueles tener en los refugios. Como todas estas. Te sirven para casos de emergencia que te quedes sin algún recurso. Aquí hay setas o hongos. U hongos. Puedes tomar de ahí. Ahí hay un quemado. A eso se refería con que los fuera eliminando. Entonces, bueno, pues... Este... Ahora, el otro apartado que tenemos. Es ese que tiene un martillo con un yunque. Si le damos. Dice, creación de objetos. ¿Quieres ver el tutorial? Vamos a verlo. Dice, lista de planos. Aumenta el nivel de tu personaje para desbloquear más planos. Obviamente, conforme vaya subiendo de nivel. Puedo elegir ciertos planos de creación. Eso es lo que dice. Recursos necesarios para crear un objeto. Arriba está el objeto. Y abajo te pone los recursos que necesitas para hacer dicho objeto. Ok. Puedes crear un objeto si tienes suficientes recursos. Le damos en este... Ahí le puedo dar ya en... Primero le puedo dar en crear. Obviamente yo puedo elegir las cosas que ya tienen este azul. Las que no tienen azul. Ah no, más bien las que puedo desbloquear. Estas no las puedo desbloquear. Faltan los planos porque tienen un candado. Tengo que subir de nivel y conseguir los planos supuestamente. De aquí pues, este... Yo puedo elegir la caja. Siempre hay que elegir las cajas para que te vayas haciendo de objetos y los puedas ir guardando. Pero no me deja. Puedo elegir... Este... Dice que recomendado puedo... Tengo que elegir el hacha y el martillo improvisado. Por el momento solo puedo crear la bolsa. Necesito... No me deja ver que objeto es. Simplemente tiene un símbolo. Pero bueno, le vamos a dar en crear. Y dice... Objeto añadido al inventario. Creación completa. Ok. Pues prácticamente es la bolsa. Se la equipamos. Y prácticamente pues ya anda ahí con su bolsita. Con su... Este... Costalito por así decirlo. Ahora veamos los objetos que hay disponibles. Dice... Un sacocho de trozos de tela cocidos. Útil para cosas que no sean muy grandes. Capacidad 5 llanuras. Luego tenemos el hacha. Dice... Corta madera y ahuyenta animales curiosos. Corta árboles, cajas y pales. Prácticamente sirve como un arma y una herramienta. Hablar del hacha en los juegos survival es como hablar de... Pues de algo tan básico. Esas cosas no necesitan presentación. Lo que son hachas. Y este... Y bueno, en este caso lo que haga que... Que te ayude como cosas de minería. Como picos más bien. Luego tenemos el martillo improvisado. Dice... Una tabla con un trozo de hormigón unido a ella. Se usa para obtener hormigón de ruinas y chatarra de barriles vacíos. El hormigón se refiere como a cemento. Cemento creo que nada más con piedra. Creo que eso es hormigón. Eso es el hormigón porque en sí no es concreto. Pero bueno. Dice que sirve para obtener hormigón y chatarra. Me imagino que también sirve como arma. Luego tenemos la cajita. Parece gritar... Aquí no hay nada que robar. Fogata de caminante. La comida cocinada es más sana y nutritiva que la cruda. Va bien para cocinar setas asadas, tomates estofados y carne a la brasa. Obviamente pues es una fogata cualquiera. Luego tenemos el huerto. Una parcela de tierra lista para cultivar. Va bien para cultivar hierbas y tomates. Solo se puede colocar en la superficie. Pues tal cual es un huertito ahí para que cultives. No tiene más descripción, ¿no? Cantimplora vacía. No puedes echar un trago de la cantimplora, ¿ok? Es para llenarla de agua. Venda tosca. Una herida envuelta en tela se cura más rápido. Recupera salud. Dice que recupera 225 de salud. Y bueno, de hecho de estas cosas, esta por ejemplo te da 180 de ataque. Esta te da 220. La cajita te da, bueno, dice que hasta 50, puedes tener hasta 50 cajitas. Ahorita tengo dos, supuestamente. De fogatas puedes tener dos. De huertos puedes tener dos. Uno sí ya lo vi, que fue el que ahorita, este, donde estaban los jitomates. Entonces, luego tenemos hacha de saqueador. Hoja pesada y muy afilada con un mango largo. Corta árboles, cajas, pales y neumáticos. Prácticamente es la hacha de hierro, tal cual. 460 te da de ataque. Luego tenemos martillo de hierro. Este martillo es igual de bueno para trabajar como para defenderse. Se usa para obtener hormigón de ruinas y chatarras de barriles vacíos. 440 de ataque y prácticamente pues es la versión de hierro del martillo. Luego tenemos el cuchillo de piedra. Cuchillo improvisado hecho con un trozo de hormigón con un extremo envuelto en harapos a modo de empuñadura. O sea, así tal cual. Es un cuchillo súper, súper improvisadísimo. Tipo primitivo. Un cuchillo primitivo. Lanza tosca. Cuchillo de piedra enganchado a un palo largo. 260 de ataque te da. El otro te da 140. No lo mencioné. Luego tenemos cuchillo arrojadizo. Un cuchillo con hoja pesada hecha a partir de chatarra. Arma arrojadiza. O sea, las avienta, por así decirlo. Te da 410 de ataque. Luego arco improvisado. El mejor amigo de emboscadores y cazadores. Arma silenciosa. 400. Yo creo que estas cosas ya son como mías. Yo siempre en los juegos, bueno, en cualquier juego utilizo armas a distancia. No sé, no sé que estos, que en este juego sean tan viables utilizar este tipo de armas. Varilla corrugada. Que conforma un arma tosca pero efectiva. 500 de ataque. Antorcha. Aquellos que se han acostumbrado a vivir en la oscuridad temen el fuego. Prende fuego a los enemigos. 540 de daño o de ataque. Y el otro tiene 500. No sé si lo dije. Cuchillo. Lo que le da ventaja a un joven caminante sobre otro al pelear por el botín. 620. Yo creo que me imagino que se refiere a caminante como a sobreviviente, ¿no? Creo que eso se refiere más o menos, ¿no? O no sé. Pala. Las cosas acaban encontrándote si cavas lo bastante hondo. Escava al hijos. Eso es para acabar tal cual agujeros, ¿no? Te da 660 de ataque. Y el otro te da 620. Luego dice. Pistola de manitas. ¿Cómo que de manitas? Arma improvisada hecha de trozos de chatarra. No sé a qué se refiere con manitas. 842 de ataque. Explosivo casero. Material explosivo improvisado. Arma arrojadiza. Estalla inflige daño de área al golpear al objetivo. 930 de daño. Es bastante, ¿no? Y aquí creo que empiezan a aumentar los daños. Palanca. El arma de un científico legendario que se pasó media vida estudiando el impacto de portales aberrantes. Abra algunos cerrojos. Pues es tal cual como la pata de chivo. Así. El arma de un científico legendario. Pues no digas. Eso es más que física. Esa... Esa maldita herramienta es más que física. La ballesta. Las ballestas como esta eran las armas preferidas de los hermanos Vangel. Y Dark Dicks. Famosos cazadores de quemados. Ok. Pues me imagino que esos son... Pues como dice gente famosa de aquí del juego. Que aún no los conocemos. 884 de daño. Cuchillo de carnicero. El arma de un carnicero. Nivel de combate 856. Es el clásico cuchillo del carnicero. Tal cual. Escoba de fuego. ¿Cómo que escoba? Básicamente es un cañón recortado enganchado a una empuñadora de nogal. Pero pues qué. O sea. ¿Qué hace esa cosa? Escoba de fuego. Pues me imagino que debe ser como una pistola que dispare como dardos. Algo así, ¿no? O clavos. Hacha arrojadiza. Puede infligir una herida profunda si se lanza de una manera correcta. Arma arrojadiza. 1090 de daño. Pues esta ya empieza a hacer bastante daño, ¿eh? Si estás en 912. Almadena. Los martillos son para forjar metales y machacar cabezas. Se usa para obtener hormigón de ruinas y chatarra de barriles vacíos. O sea. Prácticamente esta es la versión del arma del martillo. Es como una maceta tal cual. Luego sigue coctel molotov. Da igual mientras. ¡Da igual! Mientras arda. Prende fuego a los enemigos. Estalla inflige daño de área al golpear al objetivo. Es prácticamente 1415 de daño. Ya estamos hablando de armas más pesaditas, ¿no? Bomba de humo. Un dispositivo con el que podrás eludir responsabilidades. Arma arrojadiza. 1530 de daño. Luego sigue tubería de plomo. Tiene grabado en la base recuerdos de Mario. ¡Ja, ja, 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 ja! Ese es un maldito geek gag. ¡Ja, ja, 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 ja! Haciendo referencias en todos los juegos, ¿eh? Hacha de bombero. Los podridos de élite conocidos como discípulos de la conflagración llevan estas armas. Antes eran bomberos del parque de bomberos 45-1. Corta árboles, cajas y pales y neumáticos. Pues la clásica hecha de bombero, ¿no? Es más clásica que lo que sea ¡El pico! El pico no tiene de verdad esta arma o herramienta como tú lo quieras ver Pues no tiene presentación Ya saben qué hace, ¿no? Pico con un mango robusto Se usa para obtener hormigón de ruinas y chatarra de barriles vacíos Arco compuesto, el compound boat El arma perfecta para cazar animales y quemados Es el clásico arco de los cazadores de venados Es así el arma por excelencia de muchos cazadores Llave inglesa ¡Ah! Esta llave inglesa ¡Ah! Esta llave inglesa dice Me trae mucha alegría, la llamo Rapture Ya sabes, como en aquel videojuego subacuático Al que jugaba con mi padre cuando era pequeña Astilla, la ingeniera ¡Ah! 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 ¡Mil seiscientos cuarenta! Bueno, pues Yo tenía un familiar que a esta llave le dice La llave del gasero Que es la llave que utilizan para instalarte el gas licuadora Y usualmente, pues Es con el que te gritan ¡Gos! ¡Gos! Y ya te ponen el... pues el dichoso gas ¿No? Que todos los gaseros O bueno, prácticamente los gaseros de aquí De la Ciudad de México Ocupan este tipo de llaves Porque es el hexagonal que utiliza El... la entrada del tanque Entonces, bueno La llave del gasero ¡Ja, ja, ja, ja! Llave inglesa, ¿no? ¡Escopeta! Un arma fiable de animaliza Muy efectiva en las distancias cortas Pues la clásica escopeta Mil seiscientos setenta de daño ¡Machete! Como decían antes de la guerra Un machete nunca falla Abra algunos cerrojos Tiene la misma función, me imagino Que el de la palanca Y pues a ser rojo se refiere a candados ¿No? Pistola Makarov Clásica pero fiable Y a clásico se refiere que es una de las armas tipo nueve milímetros Tipo nueve milímetros porque utilizan un calibre bajito Al igual que este... que la nueve milímetros Por así decirlo Es clasiquísima de los rusos Este es un arma... eh... una pistola por excelencia rusa No sé si la policía rusa la ocupe Pero pues... es famosa en Rusia, ¿eh? La clásica Glock Dice una pistola fiable del arsenal de los guardabosques Dos mil de ataque La Glock usualmente la utilizan los policías de Estados Unidos Es una arma preferida porque es muy este... Bueno, aparte de que usa balas nueve milímetros Este... es muy... no es pesada porque lleva partes de plástico Y se puede desarmar súper fácil Tal cual es común, mira, y rompecabezas muy útil AKM Arma legendaria de la que puedes encontrar varias versiones por todos los territorios Pues las versiones tú... las versiones como tuneadas del AK-47 De la AK-7 y bueno de... ya el AK-47 y las AKs pues no tienen mucho que... mucho que contar, ¿no? La clásica Y ya se ve que prácticamente ya no estoy en la vida medieval Ya viendo tanta arma M-16 Un fusil de asalto famoso por estar presente en muchas guerras antes de la conflagración La clásica arma militar El fusil de asalto militar tal cual Luego sigue esta cosa que dice prototipo D-6 Un sistema de artefactos y solenoides Hace que los proyectiles de esta arma de Gauss alcancen velocidades supersónicas El paquete incluye tapones para los oídos Pues aquí al parecer hace cierto ruido a la hora de dispararla Y de hace 2.900 de daño Pues me imagino que es el arma más fuerte del juego por el momento Y pues dispara pues rayos Rayos supersónicos según esto, ¿no? Luego proseguimos con el pañuelo de vagabundo Protección ligera contra un golpe de la cabeza Bueno, pues prácticamente es una bandana tipo Rambo Pues yo creo que así, ¿no? Para verte bien Rambo Luego dice pantalones de vagabundo Bueno, todo el atuendo del vagabundo Tal cual Luego dice pañuelo del superviviente Que es una bandana tipo militar Luego botas de superviviente Y permítame un segundito Que creo que ya voy a volver a morir de hambre Y después de lo de superviviente Ah, tenemos la playera La clásica camisa de leñador La botita de leñador Acá ropita más leñadora Luego sigue chaqueta de superviviente Que prácticamente es como una chamarra militar Bueno, parece que es Perdón, de policía Y todo un atuendo completo tipo Pues policía Luego tenemos este de saqueador Este sí nos... Ah, este también trae bota Ah, hace parte de la... Es que es la camisa y la chamarra Como este camisa Camiseta Camiseta Chamarra Eso es lo que te da el otro... El otro este... Bolsillo Para poner más equipo O bueno, lo que te... Como el acceso rápido que decía, ¿no? Luego sigue gorra de explorador Chaleco de explorador Pantalones de explorador Tal cual es como un atuendo militar Después sigue gorro caminante Ah, esto es a lo que se refiere Me imagino con caminantes Como... También se parece como militar, ¿no? No sé Tendré que ya irlo viendo con el juego Luego después de eso Tenemos un apartadito Que dice engranaje Que es a lo que decía Donde le puedes equipar dos cosas Por lo mucho Tenemos este collar de cazador Dice Insignia de un cazador experimentado Equipo Aumenta la salud máxima Se romperá tras reflejar Cierta cantidad de daño Pues te ayuda a incrementar Tu... Tu salud Caña de pescar Una caña de pescar improvisada Hecha con lo primero Que tuviera a la mano Se puede usar para pescar Si encuentras un cebo Y en lugares adecuados Ok, pues también en este juego se pesca Eso es bastante bueno Habla bien de él Más completito Brazal de tiro... De tiro con arco El brazar de un arquero experimentado Equipo Aumenta el daño infligido con el arco Prácticamente es esa cosa Que creo que va en las manos Y en el hombro Para que no te lastime A la hora de jalar la cuerda Que va en el arco De tirar y acomodarte Porque obviamente Los arqueros Utilizan una cierta posición Y bueno Pues para soltarla Me imagino que Para que no les lastimen Y ese tipo de cosas ¿No? El carcaj Que prácticamente Es el bolsillo De las flechas Puedes disparar A más distancia Con el... Con el... Con el equipo Me imagino que te da distancia Mochila de viaje Lo bastante grande Como para guardar raciones Y un botín Capacidad 10 ranuras Mochila del ejército Una mochila espaciosa Es en la que caben Muchos botines Capacidad de cerranuras Yo les sugiero Que no bien las compras Si había esta cosa Para... Dice Puedes encontrar Puedes encontrar el plano En las zonas aberrantes O cómpraselo a un comerciante Pues prácticamente Yo sugiero que estas cosas Si se las consigan Para reducir La cantidad de viajes Que haces de una locación A otra Y te puedas llevar Más cosas En un solo viaje Eso si lo recomiendo Totalmente Y mucho Muchisísimo Detector de minas Detector de minas Y trampas Úsalo con precaución En las áreas Con aberraciones eléctricas Artilugio Ok Máscara de gas Hay lugares En los territorios Donde respirar Sin una máscara de gas Puede resultar mortal Equipo Y como decía Pues hay Creo que los lugares Donde hay ciertos niveles De radiación ¿No? Banco capillado Banco de cepillado Conjunto de herramientas Para secar y pulir madera Para fabricar tablas de calidad Pues prácticamente Es como una mesa De carpintero ¿No? Luego sigue el telar Que prácticamente Pues es un telar No hay más El pozo El agua llega con cuentagotas Pero es mejor que Es mejor que nada Fuente de agua Solo se puede colocar En la superficie Ok Junque Se usa para dar forma A chatarra fundida Y otras cosas Se usa para fabricar Clavos y varillas De acero corrugado Prácticamente Pues la clásica varilla Que utilizan Para hacer los castillos ¿No? Los castillos de De construcción Mesa de sanador Que prácticamente Es una mesa de Que con la que Haces cosas de curación Pues prácticamente Dice Se usa para Fabricar vendas Té de escaramujo Y poción de setas Banco de mejoras Un importante banco De trabajo Instalado en tu refugio Utilízalo para fabricar Armas más letales Y armadoras Más doraderas El objeto puede repararse Necesitas Herramientas Y cajas de armas Pues prácticamente Es una mesa Donde Tuneas tus armas Y las puedes Supuestamente También reparar Laboratorio Una mesa Con equipo Químico Para hacer jabón Alcohol Y mangueras De goma Solo se puede Colocar en el Sótano Identificador De artefactos Se puede usar Para estudiar O identificar Objetos De zonas Aberrantes Solo se puede Colocar en el Sótano Necesita Discos Identificadores De artefactos Banco Peletero Incluso Incluso Las pieles Sin curtir Tienen valor En los territorios Se usa Para fabricar Cuero Pues prácticamente Es una curtiduría Mesa De albañil Un banco De trabajo Primitivo Para fabricar Bloques De hormigón Se usa Para fabricar Hormigón De construcción Pues si bien Lo dice Letrina Pues prácticamente Es un baño No te olvides De acaparar Plástico Para quitar La porquería Se usa Para fabricar Desechos Solo se puede Colocar En la superficie Un baño En un juego Que bien Colector De agua Dispositivo Casero Para recoger Agua Puente De agua Solo se puede Colocar En la superficie Pues prácticamente Es tal cual Un colector De agua Fluvial Totalmente Lavabo Los supervivientes Saciados Son más difíciles De detectar Por el olfato Limpia La suciedad Reduce El nivel De radiación Pues prácticamente Es un este Una bañerita Saco De dormir No es más Que una manta Y una piel Rellenas De harapos Aumenta La velocidad De recuperación En el refugio Te puedes curar Durmiendo Trampas De cazador Los dientes Metálicos De las trampas De cazador Infligen Daños graves Trampa Elemento De defensa Pues hay unas Trampas Para los Los Este Los Los Zombies Foso O fosa Un foso Profundo Con pichos Afilados En el fondo En el fondo Oculto Con hierba Y vegetación Trampa Elemento De defensa Pues prácticamente Es una Es un agujero Con algunas Unas piezas De madera Puesta en forma De picos O de clavos Caes Y obviamente Pues fatality Ya sabes Armario Puedes usarlo Para guardar Toda tu ropa Ok Ahí se guarda La ropa Cama de madera Un lugar cómodo En el En el que Descansar Con un arma Bajo la almohada Aumenta la velocidad De recuperación Del refugio Este prácticamente Es una cama Ya hecha Ahí derecha A B Agente de vigilancia Electrónica Un dron militar Usado para Espear el terreno Enemigo Antes de asediar Al refugio De nadie Pues me imagino Que esto tiene que ver Con PVP ¿No? No sé Si esté disponible La verdad Luego del ave Sigue la trampa Trampa Escoba Ignea Unas desagradables Sorpresas Si no miras Por donde pisas Trampa Elemento De defensa Pues prácticamente Es la pistola Esa de De parecer De ¿Cómo se llama? De clavos O de Dardos Puesta con un Con una estaca Lo que hace Es que pasas Por ahí Y Chin Te dispara ¿No? Tal cual Como una trampa Ballesta Torreta De ballesta Pues prácticamente Es una torreta Con una ballesta Eso es bastante bueno Trampa Con ballesta La misma idea Que la trampa Escoba Ignea Pero esta vez Con un Estaca Banderín Del clan Un banderín Con el emblema De tu clan Señala ¿Cuál es tu territorio? Instáralo en tu base De tu clan O en los territorios De la guerra De clanes Reclamar Objeto Pues prácticamente Esto es para Hacer un clan Me imagino O unirte a un clan Foco reflector Con una luz Tran brillante Ningún enemigo Se acercará A tu refugio Sin que te des cuenta Elemento de defensa Obviamente te avisa Esta cosa te avisa Cuando vaya a pasar Algún enemigo Torreta lanzallamas Aquí hay un lanzallamas En trampa Dinamita O TNT Explosivos muy potentes Y seguros De manipular Torreta metralladora Una torreta montada Con dos metralletas Esta debe estar Bastante buena Muy muy buena Reserva del clan Reserva Para Reserva para Objetos valiosos De las salidas cooperativas Reclamar objeto Me imagino Que esto es como Para guardar Recompensas de clan Me imagino Jaula De quemados Si un ladrón Toca la trampa La puerta de la jaula Se abre Trampa Elemento de defensa Prácticamente guardas Un zombie Tocan la trampa Y le sale Mon 50 Más De un Merodeador Ha acabado saltando Por los aires Con estas En los almaceles De los guardabosques Trampa Elemento de defensa Prácticamente es una mina Tal cual es una mina Caja fuerte Lo suficientemente segura Como para guardar Tus posesiones Más valiosas Pues es una caja Súper Súper Avanzada Me imagino Que debe tener Alguna combinación Y con eso Pues La puedes abrir Esta debe estar Bastante chula Mina muy explosiva Hace un pequeño click Al activarse Pero la gente No suele vivir Lo suficiente Para contarlo Elemento de defensa Oh pues Otra mina Atalaya Su torre Te permite ver El entorno Elemento de defensa No se para que sirva Pero dice que te Permite mirar El entorno Amic O AMIC Asistente mecánico Independiente Cibernético Su lealtad Es para alguien Que sea Que sea más fuerte Que el metal Que la compone Acompañante Pues dice que es un acompañante No se si sea como Tener una mascota Del juego Pero debe estar Buena hacerlo O no Es como un automata Me imagino Que también Ha de atacar Bastante chulo Bicicleta Un vehículo fiable Con el que puedes llegar A las partes remotas De los territorios Transporte Puedes aplicar Modificaciones Para desbloquear Nuevas capacidades Ay papá Aquí hay bicicletita Ya no estoy En la época medieval Motocicleta Una moto muy veloz Construida con las piezas De repuesto De antes de las guerras Aquí hay motito Papá Motito U AZ Muchos todos terrenos Sobrevivieron A la conflagración Con un AZ No solo puedes Transportar muchos botines Sino que también Puedes conducir Para la aberración pegajosa Transporte No se que sea La aberración pegajosa Pero pues se ve Que te ayuda Como a pasarlo De hecho necesitas Una chatarra De este Para construirlo Un tanque No se si esto Este disponible Pero estaría Muy bien saberlo Los ingenieros Del cuerpo De la ciudadela Modificaron el tanque Para adaptarlo A las condiciones locales Del apocalipsis zombie Transporte Bastante chulo Pues bueno Esas son todas las cosas Que podemos crear Del menú de creaciones Valga la redundancia Pues ahí están Todas las cosas Que podemos crear Ya he mostrado El refugio Ahora vamos a hablar Con la chica Una vez que la salvamos Dice que hay que Revisa el cadáver Disculpenme Me estoy quedando Sin batería Y bueno Pues el cadáver Dice que tiene Ahí dos como Dos harapos Se los recogemos Y en la cajita Guardé una nota Vamos a Ah son dos notas Vamos a checarlas Y bueno Dice Pista del bolsillo De un muerto Ok hay que leerla Tiene nuestro hombre En el sótano De la casa Con el molino En el refugio Almacenar en el PDA O sea hay que ver El PDA Para ver la pista Solo dice eso Dice Tienen a nuestro hombre En el sótano De la casa Con el molino El refugio Ok pues dice Que tienen a un hombre En un sótano De una casa De un molino Ok Y la otra dice Pista para remachadora Remachadora Necesito salir A explorar otra vez Tengo que prepararme Para el gran viaje Poner las indicaciones La gente dice Que han vuelto a ver A los quemados En la zona Ten cuidado No te olvides De mantener La torreta cargada Te ayudará A repeler Tanto a zombies Como a los bandidos Volveré pronto Sherp O sea ahí está El nombre Del tal Sherp Que quien sabe Quien sea Pero Quien es remachadora La chava No Almacenar En el PDA Y bueno Aquí en la cajita Pues ya no tengo nada Echamos un trago De este Para ya terminar El video Porque ya lo alargué Bastante Mostrando las cosas Dice desconocido Gracias Me llaman remachadora Sabía que vendrías Mi colega Sherp Me habló de ti Ha salido a explorar La zona Pero aún no ha vuelto La chica La chica sufre De un ataque De tos Tengo la garganta Seca De tanta pelea Tráeme algo de agua Mientras me curo La herida No te preocupes Que no me convertiré En una quemada Dicen que primero Tienes que morirte Ok Pues quien sabe Si si la mordieron O algo así Y bueno Pues hay que averiguar La historia De este Amiguito Aquí le damos agua Ahora podemos La emisora del radio Que hay atrás de ti De remachadora Pita tres veces O sea suena Pip 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 Una señal de socorro Rápido Debemos responder Ok Pues hay que ir a ver Que está pasando Hoy es una voz Entrecortada Pidiendo agua Ayuda Perdón Agua Niño Socorro El asentamiento Tiene problemas Problemas Han matado a todo el mundo Remachadora El asentamiento No está lejos de aquí Tienes que ir deprisa Ok Pues hay que ir al asentamiento Me voy a echar ese De una vez No 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 agarres esas tablas Ay Ahí vienen estos amigos Espérense Que soy nuevo Oh ¿Acaso esto fue humano En algún momento? Dice nuestro querido amigo Ahí está Subida de nivel Y bueno Pues hay que guardar Las tablas esas Y en el PDA Hay que revisarlo En el que hice desafío Pues todavía tengo Cuatro minutos Para reclamar todo Y bueno Pues esto ya fue todo Prácticamente Por este día Vamos a buscar En el siguiente video Al amiguito Que se perdió Bueno Al que dice que O amiguita No sé que sea Espero que les haya gustado Mucho este super gameplay Que acabo de empezar Espero que les vaya bien A los desarrolladores De Dawn of Zombies Creo que el juego Está muy bien Va corriendo bien Les deseo lo mejor Espero que puedan Este Que puedan hacerlo Crecer más adelante Y bueno No olvides Si te gustó el video No olvides suscribirte Por favor Esto me seguirá ayudando A hacer videos de todo tipo En este caso Stormfall 2 Y bueno En algunos otros juegos De consolas de antaño Dale like Si te gustó el video Por favor dale pulgar abajo Si no te gustó Pero por favor Regálame una retroalimentación Un buen comentario Por qué no te gustó Si te gustaría Ver más contenido Lo que sea La caja de comentarios Es totalmente tuya Dejaré el Discord oficial Del juego En la parte de abajo Por si te quieres unir Si ya te sabes El juego Y no te has unido Al Discord Pues ahí está Por si te quieres Juntar Próximamente Pues voy a tener Una lista de reproducción Del juego Para empezar a ver Más la historia Empezar a saber Qué más va a pasar Se ve que se pone bueno Ya revisamos Las cosas principales Ahora hay que ver Cosas que dependen De esto Cosas más específicas Y bueno Para esto pues Continuaré con mi mini tutorial Que en sí Pues el tutorial Es aprender Conforme la marcha Ya casi voy a morir Y bueno Activa la campanita De los deseos Para que puedas ver Cada vez que subo Un video nuevo Yo usualmente Subo videos Casi diario Así que pueden ser De varios juegos Si te gustó Otro juego Pues también Ahí vamos a estar Y bueno Pues espero que Ahí tengo un Discord Oficial Por si te quieres unir Que apenas estoy trabajando Y ahí puedes Checar alguna información Preguntarme Lo que tú quieras Etcétera Etcétera Y bueno Nos vemos en la próxima Ah bueno Este video Obviamente tiene muchos Totalmente Le doy el crédito A Juanjo RC Porque fue de mi conocimiento Ver y jugar Este juego Que la verdad Está magnífico Pues hay que seguirle dando Para ver Lo que pasa Es que a mí Esta cosa De que le de hambre Muy rápido Está medio cañona Pero bueno Así son los survivals Entonces nos vemos En la próxima Mis queridos Conflagradores Y mis queridos Quemados Zombies Nos vemos Hasta la próxima Papitos y papitas Hasta luego Reyes